Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y por la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé En el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y por la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Acabete de mi lado ya no te quiero ni ver Y para qué leer tu periódico de ayer Porque amor es como el tuyo Ya no lo voy a querer Y para qué leer tu periódico de ayer Y para qué leer cosas buenas del periódico de ayer Y para qué leer tu periódico de ayer Si tú te vas a doleras Ya no te quiero Anda, vete de mi lado Anda, vete de mi lado Ya no te quiero ni ver Y para qué leer tu periódico de ayer Busqué una mujer bonita que me sepa comprender Y para qué leer tu periódico de ayer Si tú buscas el divorcio mamá ya te lo di desde ayer Y para qué leer tu periódico de ayer Porque amor es como el tuyo Ya no lo voy a querer Y para qué leer tu periódico de ayer Por pirata y traicionera Ya no te voy a querer El periódico Ya no te voy a querer